¿Qué es la asociación de la isla? Aunque nos unimos a todo el colectivo de asociaciones en Canarias y a nivel nacional las cientos de asociaciones que hay por la lucha para que la custodia compartida sea un derecho de los niños en el momento del divorcio o separación de sus padres. La problemática actual es que España es uno de los países con los más altos índices de divorcios de Europa, dentro de España Canarias de las comunidades con mayor índice y a la vez tenemos una ley de divorcio o separación de las más antiguas. Estamos hablando de una ley, creo que la primera fue en los años principios de los 80, revisada en el 2005, pero vamos, planteada para una asociación, para una sociedad, perdona, de los años 60, en la que el padre era mantenedor económico de la familia y la madre siempre en casa como cuidadora. La sociedad obviamente ha cambiado radicalmente y nos encontramos que la ley no. Entonces crea unos problemas muy graves, porque a la hora de una separación o un divorcio, en la actualidad se opta por legislación como forma preferente por la custodia monoparental. Existen dos tipos de custodia, monoparental o custodia compartida. La custodia se refiere a quien queda al cuidado de los niños. La custodia monoparental implica que solo uno de los padres va a estar cuidando a los niños y el otro, padre o madre, pasará a ser visitador. O sea, viene a verlos o los tiene unos días, normalmente pocos al mes. Tiene mucho a un régimen de visitas. Exacto, un régimen de visitas que, bueno, el propio nombre aparece solamente en los sistemas carcelarios y en los divorcios, creo, lo que es un régimen de visitas. Desaparece la convivencia con los dos. Esto en el sistema monoparental. Y en el sistema de custodia compartida, pues lo que se busca es que el niño siga teniendo padre y siga teniendo madre. Los niños son a los que se les quita un referente educativo importante en la familia. De cuenta que no solo se les separa del padre, sino también se les separa de la familia del padre. O sea, abuelos, tíos, primos, porque el reparto de los tiempos hace que la convivencia se reduzca en uno de los lados. En este caso, en el del padre. Nosotros defendemos que no, que se siga manteniendo los dos referentes. Es decir, los padres se divorcian, pero los niños no. Los niños tienen que mantener toda la vida y la convivencia con sus dos padres y familia extensa. Como se hace en el resto Europa. Es una ley que viene de muchos años atrás, que intentamos modificar y como todos los cambios, la sociedad va siempre por delante. Entonces, ahora, bueno, pues tenemos un compromiso del partido político que gobierna a través de una iniciativa de UPyD. El PP la ha apoyado y en unos meses nos han propuesto, nos han prometido tener una ley que generalice, que dé normalidad al sistema en cuanto a la custodia de los niños y se aplique la custodia compartida. La iniciativa social es clara. En cuanto a estadísticas, creo que hay cuatro o cinco. La última, hace un mes o algo así, pude acceder a una de Sigma 2, que es una importante empresa encuestadora, en la que aparecía siempre los mismos números, un 83, un 85, un 87, de ciudadanos españoles a favor de la custodia compartida. Pero no solo eso, sino ahí, ya creo que vamos cerca de las 300 y pico, 50, si no me equivoco, entidades, es decir, ayuntamientos, diputaciones, entidades a nivel nacional de todo el país, que han solicitado al gobierno, por medio de PNL, que cambie la ley. El propio Parlamento de Canarias lo ha propuesto en diciembre, es decir, que el pueblo canario pide la custodia compartida, las estadísticas lo piden, el sentido común lo dice, el resto de Europa ya trabaja en esto, es decir, estamos quedando como un resto que mantiene una ley, pues eso, para una sociedad antigua y crea unos problemas bastante graves. En muchos sentidos vamos cambiándola, vamos conseguiendo un poco a poco mayor grado de igualdad y va desapareciendo en cierta manera el sexismo, en este no, en este seguimos manteniendo una aplicación machista de la ley, por la que separan a uno de los dos del cuidado de los niños, que normalmente es el padre, que además esto en sí es una medida que va contra la propia igualdad, porque un niño que se críe atendido por el padre y por la madre, aunque estos estén separados, pues siempre será un niño que entenderá todo con cierta igualdad, no que quede al cuidado de uno de los dos, normalmente la madre, porque esto no hace más que perpetuar un modelo arcaico ya que tenemos superado. El problema no es que queramos que esto se imponga al que no lo quiera, lo que nosotros pedimos es que el que lo quiera no se le niegue. La legislación es clara en este sentido, es decir, se aplica la custodia monoparental, es decir, para uno de los dos, como norma general, más o menos, y excepcionalmente se puede aplicar la custodia compartida. Lo que pasa es que los requisitos, el tipo de sociedad, como te digo, que arrastramos, y la aplicación de los juzgados, deprisa, aplican rodillo. ¿El rodillo qué significa? Siempre lo mismo. Entonces, la batalla es muy dura, es un sufrimiento muy grande para las familias, porque, date cuenta que lo que incentiva esta ley, el hecho de decidir con quién van a convivir los niños, y no cómo vamos a organizar esta familia, después de la separación, pues implica una guerra, implica una guerra. Y una guerra incentivada por casi la propia ley, ¿no? La propia ley te dice que van a estar con uno solo, por lo tanto, vamos a ver que uno es el más adecuado, y ya tenemos un follón montado innecesario, no es necesario, los dos quieren estar, los dos pueden estar, solamente hay que organizarlo. La aplicación cuando hay contencioso, cuando hay conflicto en los juzgados, suele ser aplicar este rodillo, y lo que dice el rodillo es la tradición. La tradición que dice, bueno, la sociedad hace 30 años, y bueno, se aplica, como tú dices, de esta manera. Cuando ni es necesario, ni es justo, ni es adecuado, ni es lo que los niños necesitan, y bueno, en esto estamos, en cambiar este modelo, y adecuarlo un poco más a la sociedad que tenemos. La asociación ahora mismo, todavía no hemos iniciado trabajo de socios, tenemos algunos servicios para la gente que se acerca, como gabinetes de abogados y psicólogos para el trabajo, pero esto lo hemos iniciado hace poco, nos hemos centrado en este año anterior, en el trabajo de concienciación social, y acceso a los políticos, porque veíamos que era un trabajo como más urgente. Evidentemente, bueno, pues, en nuestro Facebook, pues, hay ciento y pico personas afiliadas, tenemos lecturas de 3.000, 4.000, según las estadísticas, es decir, el tema, como te decía, no se aleja de ninguna otra zona, es decir, el interés social es el mismo, prácticamente, la aplicación a los juzgados, muy similar, entonces, de la problemática, y lo que sí es cierto es que, bueno, que la información es muy importante para que sepan también las personas que se enfrentan a estos problemas, como es el doloroso problema de una separación o un divorcio, las opciones, y que la custodia compartida no es una cuestión de estates de restres que viene aquí a aplicarse como nueva, es una cuestión súper aplicada ya en muchos países, obviamente, un poco más desarrollada que los nuestros en estos aspectos, pero en toda Europa se aplica, en algunas comunidades dentro del propio país ya se aplica, y el sentido común es lo que te viene a indicar, por lo que se tiene que simplemente dar el paso de cambiar el modelo de la legislación, y esto tiene que ser a nivel nacional, puesto que nosotros en Canarias no tenemos competencia. La promesa del Ministerio de Justicia es cambiar en los próximos meses esta legislación, estaremos muy atentos, porque además, hay veces que los medios políticos, si lo que tenemos que hacer es que sea un cambio significativo, un cambio de posibilidad real, no un cambio de nombres, ni un cambio de etiquetas. Entonces, en esto, pues ahora la población, los ciudadanos, las asociaciones, los colectivos, pues tenemos que estar muy atentos y trabajar bastante para que sea, de verdad, un cambio que valga la pena, no arrastrar este problema cinco o diez. Colaboramos un poco con el resto de asociaciones a nivel nacional de darle forma a esta demanda social. Por otro lado, a la sociedad queremos ofrecerle la posibilidad de un acceso especializado a la custodia compartida, es decir, que alguien que quiera trabajar o defender la custodia compartida para sus hijos tenga una opción con experiencia o especializada. En esto estamos trabajando. Y por otro lado, pues generalizar la información a los medios de comunicación y en general a la asociación, a la sociedad. Hace poco también prácticamente era tan raro, es decir, que hasta las propias personas que se enfrentaban por ese divorcio decían, no, es que eso, lo normal es lo otro. Digo, no, vamos a ver. Está legalmente la custodia compartida a un lado, digamos, pero está, es decir, hay que luchar por ella porque es un derecho fundamental de los niños, es decir, los niños son los que tienen derecho a su padre y su madre, no uno de los dos tener derecho a sus hijos, ¿vale? Son los niños los que tienen padre y madre y los que deben seguir teniéndolos si pueden. Lo que es absurdo es que un niño que puede tener padre y madre, que quiere seguir estando con ellos conviviendo, preocupándose, bueno, pues eso, el colegio, la sanidad, bueno, todo lo que es la educación de unos niños, resulta que lo penalicen y lo separen. Esto no tiene, no tiene mucho sentido. La custodia compartida lo que implica es que la convivencia se pueda organizar de alguna manera para que siga estando con los dos. Luego veremos cómo. Lo que sí está claro es que lo que es contraproducente es que el niño deje de convivir con uno de los dos, normalmente con el padre, y no es que el padre haya sufrido una desgracia, el padre está ahí, en la calle al lado, pero le prohíben el continuar con su vida con él. Y para nosotros, tanto padre como madre, no establecemos diferencia, por eso no luchamos por la custodia paterna, luchamos por la custodia compartida, que es precisamente lo que tenía el niño antes. Si el niño convivía con sus dos padres, pues tiene que seguir haciéndolo, porque esto es lo que mejor garantiza su estabilidad. ¿Cómo? Pues esto para el niño no es muy importante, o sea, para el niño no es importante tanto si tiene una semana en una casa y otra semana en otra, porque de hecho que los niños tengan dos casas no es un problema, o sea, una pareja estable que tenga una casa aquí y el fin de semana se vaya a otra casa, una semana en Farión y otra semana en Arrecife, esto no es un problema para esos niños, porque es un problema para los niños es que les separen de su padre o de su madre y que no pueda tener la relación que debía con esto. Entonces, bueno, el asunto es intentar mantener esa familia con un concepto de familia, que va a seguir existiendo, es decir, que se separen no va a significar que desaparezca la familia. Se modifican algunos aspectos, pero va a tener que seguir existiendo, porque el niño va a seguir necesitando una familia. La presidenta a nivel nacional de una de las federaciones de asociaciones es una mujer, una mujer que de su primer matrimonio tuvo custodia compartida y en su segundo matrimonio se encontró que su pareja pues tenía este problema, no podía seguir conviviendo con sus hijos porque la aplicaba en custodia monoparental. Es decir, para la mujer, evidentemente, la capacidad de poder recuperar o poder desarrollar su vida profesional, porque tiene tiempo, poder desarrollar su vida personal, porque tiene tiempo, es importante. Date cuenta que si la custodia monoparental la entendemos como que tienes que quedar en tu casa cuidando de los hijos, pues va justo en contra del desarrollo personal. De hecho, en países como Francia, los que movilizaron la custodia compartida hace ya más de 10 años no fueron colectivos de padres, fueron precisamente el movimiento feminista, por así decirlo, la ministra que todavía está ejerciendo, porque es una medida de igualdad. Pero parece que es una cuestión de propiedades, es decir, los niños son míos, son tuyos, no son. Nosotros entendemos, como siempre, que los niños no, los niños tienen padre y madre, no los padres o la madre tienen unos hijos. Entonces, en este sentido, pues es como hay que actuar. Nosotros lo que tenemos que trabajar es por el marco legal, que esté contemplado. Luego ya la sociedad irá, por así decirlo, lo que quiera. Es decir, si usted no quiere o no puede porque su trabajo le impide tener dedicación o convivencia con los niños, pues no va a pedir que usted haga compartida, no tiene sentido, porque si no puede atenderlo, no tendría posibilidad de aplicarse. Pero lo que no podemos permitir es que personas que sí pueden, que sí quieren, se les niegue. Hay muchos padres que quieren seguir teniendo contacto, convivencia con sus hijos y se les está bloqueando esta convivencia por aplicación de una norma, como te digo, de una sociedad de los años 60. Aparte de nosotros poder ayudarles, en su caso, con información, profesionales y demás, también ellos ayudarán a la causa, un poco colaborando con la causa. Nuestra asociación no cobra cuotas, pero sí que, obviamente, cuanto más seamos, más fuertes seremos. Y, bueno, tenemos un email que es sencillo, que es custodiacompartidatlanzarote.com arroba yahoo.es donde pueden contactar con nosotros para cualquier tema, información, contacto, historia, es una labor. El trato con personas que están en esta situación tan dura es una labor muy compleja, interesante y, la verdad, que gratificante. y, la verdad,